Llega señoras, señores, martes de película junto a... Francisco Alday. A mí me gusta que lo presentemos así porque dice que por eso he trabajado. Falta que digamos, and the winner is. Sí, ahora que hemos estado con los Martín Fierro por este lado. ¿Cómo estás Francisco Alday? Bienvenido. Estás muteado. No te escuchamos, Fran. No te escucho. Habla más fuerte que no te escucho. Ahí estamos mejorando. La imagen sale espectacular. No se escucha, querido Francisco. Vamos a ver si... Claro, todos nosotros, toda la... En mímica. Hay que aprender a leer los labios, Cristian. O sea, a ver... Nos está diciendo buenos días, pero no tenemos sonido. El sonido. Estamos ahí haciendo todos los preparativos. Francisco Alday, licenciado en cine. Él forma parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada, una ONG que trabaja llevando adelante el mensaje que en cada lugar de nuestro mundo el Señor quiere poder compartir. Y a través de lo audiovisual y de la comunicación lo van acercando a ellos. Hola, Fran. Bueno, acá estoy. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí. Estaba tratando de poner en práctica los consejos de Cristian de reducir y a ver si llego al 20% de una manera radical. No había arrancada, claro. No había arrancado siquiera. Difícil, le dice el italiano, no. Complicado. Sí, de hecho, mi esposa también me dijo lo mismo. Me dice que cuando hables en la radio, habla menos, habla menos. Es que se ponga la película. Y bueno, directamente me desenchufé el micrófono. Y sí, pero... O te lo desenchufó ella. Habla menos. Te saco el micrófono. Gracias. Bueno, Fran, qué lindo cada semana poder encontrarnos y que lo que compartimos tenga que ver, en muchos casos pasa, con alguna efemería, pero también con alguna realidad que como iglesia vamos acompañando. Hoy tuvimos a José Moyano, nuestro compañero, que nos fue contando un poquito las realidades de estos lugares donde el Papa está visitando y haciendo su presentación, llevando este mensaje de amor, de paz, de Jesús, de la Virgen. Y también las películas tratan esta temática y Fran Alday ha rescatado algunos títulos que es muy importante tomar lápiz y papel y tomar nota. Fran, ¿cómo es esto del... Y también la intención del Papa, de poder visitar estos lugares, es más que nada poner en foco y traer a la primera plana, porque hoy en día uno puede leer sobre Timor Oriental, por ejemplo, en New York Times, en la BBC, en CNN, en el periódico de la Gaceta, de cualquier lugar, porque el Papa está ahí. Y entonces eso trae a la realidad estos lugares que quizás día a día no escuchamos, y sobre todo hablar de los católicos y de la fe en ese lugar, ver cuánto fervor hay por la fe católica en algunos de estos lugares que llaman la atención. O incluso en este caso, en este viaje que está haciendo el Papa, está visitando lugares donde no hay una presencia católica mayoritaria, sino que es una de las minorías, como en el caso, por ejemplo, de Indonesia. Y allí está el Papa hablando con los católicos y dándonos un mensaje, no solo a los católicos, sino a todo el mundo, de mostrar esta realidad. Así que bueno, queremos hacer también nuestro esfuerzo y poder mostrar lo que tenemos, porque justamente la asociación, la fundación Ayuda a la Iglesia, que sufre donde yo trabajo, tiene muchos proyectos en esta zona. Porque claro, Asia es un lugar donde la fe ha costado prender, digamos, ha pasado muchas dificultades los católicos allí, como vamos a ver también en algunas de las propuestas que tenemos. Y es un lugar de misión, es un lugar donde hay que seguir construyendo estructuras para que la Iglesia pueda crecer. Y ese es el trabajo de ACN, que construye templos, que lleva vehículos, que soporta a los sacerdotes. Y bueno, también hacemos muchos videos sobre estas realidades de los católicos en Asia para que el mundo los conozca y los pueda apoyar. Bien, tenemos entonces estas películas que hablan sobre toda esta realidad. La primera, Fran, podemos ir compartiendo también imágenes, porque no está en español. Así que, mientras vos nos vas contando, vamos viendo algunas imágenes. Los que nos están siguiendo por YouTube pueden ir viendo las imágenes. La primera, justamente, habla de esta figura de nuestro querido Papa Francisco, que ha sido un Papa muy viajero, que ha decidido salir desde hace tiempo. Incluso este viaje es toda una osadía de su parte en la situación de salud en la que está. Y bueno, ya habiendo viajado durante mucho tiempo, ya vamos a cumplir más de 11 años de este Papa que anda por todos lados. Y esta película recoge los viajes del Papa. Se llama In Viaggio, In Viagge. Es una película italiana. Y nos muestra cómo han sido los recorridos que, si recordamos, ha estado por Oriente Medio, por Irak, por Kurdistán, por, bueno, un montón de lugares. Y también han seguido las temáticas más relevantes del último tiempo. Los temas como la pobreza, la naturaleza, las migraciones. Bueno, la condena de todas las guerras que están pasando. Ha querido viajar a lugares tan importantes como África Central o, bueno, en este caso ahora, en Indonesia. Entonces, Francisco ha podido experimentar de primera mano en lugares muy importantes, muy significativos, muy simbólicos. Ha estado en Tierra Santa, ahí vemos imágenes. Y es testigo del sufrimiento del mundo y a través de esta película uno puede también seguir esos pasos y también tratar de percibir cuáles son las señales que ha querido dejar Francisco con estos viajes. Excelente propuesta entonces para conocer un poquito más y estar a tono, en sintonía con este viaje del Papa por Asia y Oceanía. El segundo título, Fran, Indonesia, una vocación para vivir juntos. Ahí nos trasladamos directamente a uno de los lugares donde ha estado el Papa y justamente con uno de los mensajes que decíamos que ha querido transmitir, que es la posibilidad de vivir de una manera ecuménica, de una manera en la que nos entendamos y que a pesar de tener diferentes creencias o seguir diferentes religiones, podamos encontrar lo que nos une, lo que nos hace construir, lo que nos edifica. Y justamente allí en Indonesia se está dando una experiencia de ver cómo nuestra fe ayuda a esa experiencia. Y ahí hay, como a lo mejor han visto en estos días, se han seguido el viaje del Papa a Indonesia, es un país hecho de muchas pequeñas islas, y hay una de ellas que se llama la Isla de Flores, que es conocida como la Isla Católica, porque ahí hay un montón de seminarios y de muchos jóvenes y hombres que quieren ser sacerdotes y mujeres que quieren sumarse a las diferentes congregaciones. Y también en el documental vemos otra isla, que es la Isla de Java, donde también hay una experiencia de un centro que trabaja por la comunión y por la coexistencia pacífica entre las comunidades de diferentes religiones. Compartimos esta producción que han hecho ustedes de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Fran, ¿es así? Así es, es un documental de hace ya algunos años que hemos hecho con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Adelante, Indonesia, una vocación para vivir juntos. Un dicho popular dice que Indonesia nos muestra la cara sonriente del Islam. Aunque sea el país musulmán más grande del mundo, Indonesia no es un Estado Islámico. Esto prevalece como un experimento de coexistencia pacífica de varias religiones, reflejado en el lema del país, Unidad en la Diversidad. Cristianos de diversas denominaciones conforman alrededor del 12% de la población indonesia. Las condiciones de vida de los cristianos varían considerablemente de región en región, dependiendo de cuál de las 17.000 islas habiten. En este documental visitaremos dos islas. La singular isla de Flores, eminentemente católica, con sus seminarios llenos de jóvenes vocaciones, y la isla de Java, con sus complejas relaciones cristiano-musulmanas, que nos presenta esperanza en un diálogo abierto que pueda llevarnos a la coexistencia pacífica entre comunidades. Una vocación para vivir juntos, Indonesia entonces, el avance, allí compartido. Bueno, películas que tienen que ver con este viaje del Papa por Oceanía y por Asia. Y nos vamos... Nos vamos a la próxima, Fran, en donde qué lindo que es poder ir descubriendo también algunos personajes, podremos decir así, ¿no? Protagonistas que nos van de alguna manera relatando la historia, cómo se vive, cómo se siente el Evangelio en estos lugares. Sí, como decíamos, este lugar, Indonesia, es un lugar principalmente musulmán, ¿no? Y allí vamos a encontrarnos con el Padre Estef. El Padre Estef es un misionero que desde hace muchos años está trabajando en este país y que, bueno, trata de sostener a los católicos que hay. Es un Islam diferente, el de Indonesia no es lo mismo que el Islam que conocemos de los países árabes. Y está también ahí mezclado porque también hay, por ejemplo, mucho budismo que viene de la zona más de China. Está también el hinduismo que viene más de la India. Bueno, hay una mezcla de religiones bastante interesante y entre medio de todo eso la comunidad católica intenta crecer. Y, bueno, el Padre Estef en esta película nos va a contar todo desde su origen, cómo fue su vocación, cómo trató de servir, de misionar, y llegó a este lugar donde día a día se encuentra con pobres, con aldeanos que, bueno, están allí trabajando en el arroz y él trata de llevarles también el mensaje de la palabra, la esperanza, y darles un sentido a sus vidas. El Padre Estef, un misionero en Indonesia, compartimos... ...dificultades de aquí, el viaje de la Sofía, en Polonia, hasta Austria, o sea, hasta Viena, y luego a Roma y a la India, pasando por Mumbai. Nosotros pensábamos, para nuestros adentros, que si Indonesia se parecía a la India, la cosa iba a ser terrible. Entre otras cosas, porque todo el mundo es tan serio y el calor tan sufocante. Después continuamos desde Mumbai camino a Jakarta. Desde Jakarta en tren a Surabaya. Allí esperamos la llegada del barco de misiones Reina del Rosario. El barco nos llevó de Surabaya a Reo, un viaje de tres días con sus tres noches. A continuación, seguimos nuestro viaje por la Isla de Flores hasta llegar a Endi. Muchas personas se marearon y vomitaron, pues el barco era pequeño, con poco espacio, y se balanceaba mucho por las olas. Pero nosotros éramos jóvenes, y a pesar de todas esas dificultades, el viaje nos resultó un juego de niños y aguantamos bien los inconvenientes. Totalmente diferente a cualquier cosa, a cualquier país, así es Indonesia, gente feliz, los jabaneses están bien alimentados. Nosotros viajábamos en grupo, yo por mi parte no sentía remordimiento, solo alegría por lo que habíamos logrado, por el hecho de salir de misiones. Se podría decir que por cumplir nuestro sueño. En mi carnet de identidad aparece mi nombre completo, Stefan Pavel Vros, mi lema como sacerdote es Siocuicrediti. Sé en quien he confiado, yo simplemente puse mi fe en Cristo y desde entonces no me he arrepentido en ningún momento de haber confiado en Él. Qué testimonio, el padre Stef, un misionero en Indonesia, bueno, iba contando en este tráiler, Fran, algunas de las peripecias en torno a la misión, y qué lindo poder escucharlo a él, en quien ha puesto su confianza, que más allá de todas las adversidades, las contrariedades, las dificultades, él se mantiene firme por la gracia que Dios le otorga, en quien él ha puesto su confianza. Así es, y ahí veíamos, mientras él señalaba el mapa, escuchábamos un montón de nombres por donde había pasado, y aunque parecía una clase de geografía, uno puede ver también, ¿no? Es decir, hasta los confines de la tierra, seguirlo a Dios, a donde me lleve, y donde seguramente yo no lo tengo pensado, pero Él sí. Y bueno, hasta ahí también quiere llegar el Papa en estos viajes, quiere animarse a ir a donde quizás otros no han llegado, por el ardor del Evangelio, por tratar de transmitir la buena noticia. Y este documental del padre Stef nos lleva ahí, a vivir, estar ahí, es como un rato con él, cuando uno pasa la hora viendo el documental, es estar ahí, no es que vamos a ver una película de acción, donde todo el tiempo están pasando problemas, no, es acompañar al padre en su misión, y ver cuál es la realidad de estos hermanos que viven en ese lugar. Bueno, les contamos a quienes no veían que estaba con un globo terráqueo, y estaba haciendo un recorrido, mostrando cuál era ese recorrido. Así es. Y bueno, también ahí se ve toda la realidad de las aldeas, aunque es el otro punto de la Argentina, el otro polo de la Argentina, por así decirlo, uno puede encontrar, cuando va viendo el documental, un montón de cosas que tienen que ver también con lo que son muy similares a la realidad de a veces nuestros sacerdotes trabajando en zonas de misión del interior de la Argentina, y es lindo reconocerse, y reconocer también a los hermanos, y sentirse en comunión con ellos. Y bueno, tenemos, hay un video más que, bueno, anteriormente no les pude comentar, pero yo lo quiero colocar también en nuestra página, que es asociacioncatolicos.com barra cine, y que habla de la otra parte de Indonesia, que es Papua Nueva Guinea, que es un territorio verdaderamente inexplorado, y que está muy, todavía virgen, por así decirlo, y bueno, tenemos también un documental que hicimos con EICIEN, que se llama Papua Nueva Guinea, el viaje a lo inexplorado, justamente así. Este no está en el listado que habíamos pensado inicialmente, lo estás agregando ahora. Sí, sí. Lo estamos agregando ahora, pero digo, va a ver ahora cuando encuentren en nuestra página, en las películas, van a encontrar también este documental, y bueno, el link para el acceso también a la plataforma de documentales de EICIEN, donde hay mucho material y está organizado justamente por continentes. Así que uno puede seleccionar a Asia y decir, bueno, quiero ver otros documentales sobre esta realidad, o también si quieren ver de cada uno de los continentes, ahí tenemos, mostrando la realidad de la Iglesia perseguida y necesitada. Hablabas recién de los confines de la Tierra, que tiene que ver con, podremos decir, con lo que ha hecho un tocayo tuyo. Así es, mi santo, el santo protector, por el cual mi abuela eligió mi nombre, así que me daba mucho gusto y poder también hablar de este patrono de los misioneros, que se llama San Francisco Javier, y hay una película que está disponible para ver gratis en YouTube, y se llama Película San Francisco Javier, hasta los confines de la Tierra, y es una película hecha por WTN que nos muestra el momento en el que tomó su decisión, desde que estaba en la universidad, allá estudiando como un joven pretencioso que quería llegar a tener un cargo alto en París, hasta sus últimos años como misionero totalmente entregado, que hasta la vida dio por la misión en Asia Oriental. Así que esta película, que realizó WTN, tiene muchos de sus textos literales y hay mucho material ahí biográfico para aprender de este gran santo, San Francisco Javier. Bien, así entonces vamos a conocer el adelanto de este título, Hasta los confines de la Tierra. Este programa original de EWTN presenta la vida de San Francisco Javier, desde sus primeros años en la Universidad Sorbona en París, hasta sus últimos años como misionero en Asia Oriental. San Francisco Javier fue un brillante catedrático de filosofía en el siglo XVI, quien, por amor a Cristo, dejó de lado sus planes de ambición humana y dedicó su vida a proclamar el Evangelio en países lejanos y bautizando a miles de personas. San Francisco Javier, hasta los confines de la Tierra. Así se llama esta película que hemos acabado de presentar, junto a Francisco Alday, en estos filmes, estos documentales, que tienen que ver también de alguna manera en el marco del viaje misionero y apostólico que siempre hace el Papa Francisco para encontrarse con el que esté más lejano. Antes del repaso, Fran, ¿te parece recordar nuevamente la página web para encontrar los títulos y los links de las películas? Estamos en proceso de renovación de la página, ahí van a encontrar un formato nuevo donde podemos filtrar para elegir dónde se pueden ver las diferentes películas, que es una de las cosas que nos habían pedido, es dónde la podemos ver. Ahí hemos puesto un pequeño enlace que dice, bueno, quiero verlas en YouTube, quiero verlas en Netflix, quiero verlas en Prime, bueno, cada uno de esos lo pueden filtrar para ver cuáles son las que están en cada uno de los servicios. Y el enlace es asociacioncatolicos.com barra cine, asociacioncatolicos.com barra cine. Y la otra novedad es que también abajo de la película correspondiente pueden comentar, pueden dejarme algunas sugerencias, me pueden, no sé, informar si alguno de los enlaces no funciona, o si quieren dejar alguna, cualquier acotación, ahí ahora podemos tener un feedback en la misma página para, bueno, ir enriqueciendo de a poco este espacio. Trabajando para usted. Excelente, excelente. Fran, felicitaciones. Bueno, y desde ya, esto es beneficio total para quienes tanto gustan del cine y de los buenos títulos y de las buenas recomendaciones. ¿Te parece, entonces, hacemos un repaso rápido de lo presentado? Hacemos un rápido repaso. Hacemos un rápido repaso. Estábamos hablando de las películas sobre católicos en Asia y en Oceanía debido al viaje del Papa. Y el primero es justamente un documental que se llama In Viaggio, en italiano, en viaje, que está basado justamente en los diferentes viajes que ha hecho Francisco. Francisco, seguramente no incluye el de ahora, porque es una película del 2022, pero sí nos muestra el viaje por Oriente Medio, por Irak, por Kurdistán, y acompaña al Papa en todas sus instancias. Es como para estar con él durante la visita que está haciendo ahora también en Asia. Lo vemos ahí al Papa en la película, mucho más sano que ahora. Obviamente el Papa ahora se mueve mucho en silla de ruedas. Antes podía estar caminando y se lo veía bien. Pero bueno, aquí tenemos esa primera película. La segunda es una película de ACN y es sobre Indonesia, uno de los países visitados. Y allí hay una misión muy grande que es tratar de trabajar por la unión de las personas de las diferentes realidades, de las diferentes creencias y religiones. Así que allí tenemos una vocación para vivir juntos. La tercera película es sobre el Padre Steph, un misionero que estuvo en Indonesia, que está en Indonesia, y que ha dado su vida por la misión, y que él siente que ha sido llamado para eso. Y nos acompañe, lo acompañamos a él durante un tiempo recorriendo las aldeas y visitando a todos sus fieles. Y la última película que recomendamos hoy es un documental mezclado también con ficción de WTN, que es la película San Francisco Javier, hasta los confines de la tierra. Donde nos cuentan cómo este santo decidió desde ya la universidad, dejar la universidad, porque en un momento tuvo que cambiar de vida también, convertirse como misionero y marcharse hacia Asia, a donde iba a dejar toda la vida. Muy bien, excelente. Bueno, qué lindos títulos has traído, Fran. Te vamos a saludar por el Día del Maestro. La verdad, un maestro más allá de la licenciatura. Digo, hay que saber transmitir, hay que saber ir acompañando todo esto. Bueno, en el caso del viaje del Papa, poder conocer un poquito más estos lugares. Y a través del cine y de estos documentales, películas que se han ido realizando, poder tener el conocimiento apropiado para traer a toda la comunidad de Radio María, como lo has hecho hoy, títulos que tienen que ver con estos lugares. Excelente. Muchas gracias, Ceci. No estás lejos, no estás lejos. He sido profesora hasta el último día que me fui de Argentina, de diferentes colegios. Así que aprovecho para saludar también a todos mis colegas, y también a mis alumnos, si en algún momento alguno está por ahí escuchando la radio. Así que, bueno, muchas gracias. Y también a mis familiares, porque somos familia de maestros. Ahí está. Recordemos que el Día del Maestro, si no me equivoco, solamente se celebra aquí en Argentina. No, por eso. Sí, 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 es por Sarmiento. Exactamente. Y los argentinos que estamos por el mundo. Exactamente. Muy bien. Como el Día del Padre. El Padre de allá, el Padre de acá. Bueno, abrazo grande para vos, para la familia. Bueno, muchas gracias y saludos por allá a todos. Bendiciones. Gracias, Fran. Excelente, como siempre. Francisco Alday, que nos trae los títulos, las recomendaciones de distintas temáticas. Hoy, acompañando el viaje del Papa por Asia y Oceanía. Gracias.